Buenos Días Bueno, continuamos con más del programa la mañana de este día, lunes, Buenos Días, Nicaragua, y ahorita estaba platicando con nuestra invitada, nuestra estimada María Gutiérrez, asesora de Nuevos Pymes, me estaba acordando del tema que vamos a hablarles acerca de la imposición del siglo XIX Días, pero me estaba acordando de mi abuelo, que abuelo tenía en otro periodo, y mi abuelo tenía una pared que era la pared de los deudores, su tecnología era que él notaba a cada persona que él le fiaba, imponía cuánto le fiaba, la fecha que tenía que cobrar, esa era su tecnología, y lo cumplía a campo y a espada, y le salía excelente, pero bueno, eso es antes, ahora tenemos que buscar cómo tener el apoyo de la tecnología para ayudarnos en muchas cosas, desde el hecho del presupuesto, mi estimada María, buenos días, bienvenida. Buenos días, para mí es un gusto estar aquí con ustedes y hablar de algo que me apasiona, la tecnología, y vos me vas a decir que yo no paro de hablar de educación financiera y ahora relaciono la educación financiera con la tecnología, pero te doy tres ejemplos, un ejemplo, empezamos enero, la época escolar, viene y vos me decís, ya sabemos todo lo que significa, todo lo que es el gasto y todo exactamente, pero vos sabes que ahora hay grupos de WhatsApp para padres, para maestros, para entre amigos, que ahora las investigaciones, el Zoom para todos lados, y entonces está por todos lados, está la tecnología. Entonces, viene el segundo ejemplo, el 14 de febrero, todas las compras que se hicieron en línea, todos los procesos que llevamos, todo lo que enviamos por los medios de las redes sociales, y ahorita no nos vamos a ir largos. Vos has visto cómo estuvieron de activas todas las redes sociales en Semana Santa, entonces, técnicamente es parte de nuestro día a día y no lo podemos ocultar, y entonces quiero comentarte mi experiencia como profesional, como usuaria, en lo que es la tecnología. Un ejemplo, yo empecé a trabajar cuando estaba haciendo un inventario y estábamos en un folio que era de este tamaño, una hoja de papel de cálculo, y empezábamos a escribir con una calculadora que sumábamos, que era una calculadora más o menos así chiquita, y empezábamos a sumar. Era un dolor, no, 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 una calculadora, esas blancas, pequeñas, que era simplemente para sumar y restar, no podías pasar de cinco cifras porque ahí topaba la pobre. Entonces, estábamos en eso, y con las máquinas de escribir que eran antiúñas porque vos les dabas y les dabas y tenías que darle y darle para que pudieras pulsar una letra. Entonces, cuando apareció Excel y Word, yo dije, wow, qué bonito, fue increíble para mí. Entonces, la primera punto que quiero dejar de aquí es utilizar todos los medios que están al alcance para digitalizarse, no simplemente pymes, no simplemente empresas, también personas naturales, porque tenemos cantidad de información. Un ejemplo, personas en su casa tienen recetas, tienen, ah, que ya la tengo escrita en un papel, y el papel se va, se olvida, se pierde. Entonces, tratemos de tener todas las cosas guardadas, ordenadas, con nombres, por año, bien bonito, porque así vas a tener un orden. Y ese orden también te va a ayudar a tu finanza. Ok, qué interesante lo que estás mencionando, porque obviamente la parte de la tecnología te ayuda y te beneficia, a que ahora vos decías en el cálculo, vos te metes en Excel, metes las fórmulas, y siempre sencillamente ya te genera el resultado de lo que vos querés, no solo en ese momento, te lo genera mensual, semestral, anual, y hasta te saca el porcentaje. O sea, te da todos los beneficios y las condiciones, y usted no tiene que ser ni auditor, ni contador, ni experto en matemático y finanzas, tenés de un programa que te facilita a esto. Estos son los beneficios de la tecnología para, por ejemplo, manejar un presupuesto. Y es que no solo lo ves desde el punto de vista financiero, imagínate la venta, llevas una base de datos de la venta, estás en recursos humanos, tenés, sabes cuáles son las estadísticas, las vacaciones de tu personal, llevas todas las áreas de la empresa con un Word y con un Excel de forma ordenada. Entonces, por eso te digo, como dijiste vos, y me encantó, no hay necesidad de ser financiero, máster, tener posgrado para manejar Word y Excel. Esa es la primera recomendación que les quiero dejar. La segunda es con la de las tarjetas de débito, porque al final de cuentas, cuando a mí me pasó lo del robo, yo ese día había dejado el celular en la casa, y nadie me llegó a traer a la parada de buses. Entonces, yo voy caminando, viene una moto, me asaltan, y cuando yo llego a la casa, lo primero que llego a buscar el teléfono, agarro el teléfono y tengo mi protocolo, llamo esto, llamo lo otro, porque yo daba esas recomendaciones a todos los trabajadores, yo trabajaba en recursos humanos y ese era el pan nuestro de cada día, decirle a los trabajadores qué hacer, o te la robaran. Y además estaba en el sector construcción, eso era fijo, porque si no se la robaban, se les perdía en medio de un proceso habitual que ellos hacen después de los días de pago. Entonces, ya eso para mí era un proceso habitual, yo lo hice, pero ¿qué me costó? Me costó de 25 dólares, porque yo andaba cinco tarjetas en ese momento, cinco reponerlas. Entonces, para mí esa es la segunda lección que les dejo. No pongan un ejemplo, si tienen la cédula, no pongan 0811, porque ya van a saber, si te roban la cédula y te agarran todas las tarjetas, pues lo primero que van a hacer es empezar a combinar todas tú, buscar todas las fórmulas que puedan hacer. Entonces, cuiden esa perspectiva. La tercera lección fue con los correos electrónicos. Ah, para mí los correos, imagínate qué bonito, solo escribías, ya ibas, te regresabas, tenías todo respaldado, qué súper bonito eso. Pero, ¿qué me pasó? No dejé concatenados los correos, no tenía claves de seguridad ni nada por el estilo y perdí dos cuentas, que eran desde el principio de todos los tiempos, como les digo yo, y perdí toda la información. ¿Qué me queda? Decirle adiós, porque yo en ese momento no gestioné, no administré correctamente mis cuentas y pues las perdí. Entonces, esa es la tercera lección que les dejo. Administren sus contraseñas de forma eficiente. No pongan todas las contraseñas en su máquina y le ponen lista de contraseñas, porque un buscador cualquiera se las mira. Si te roban la máquina, pero si tengan esa forma de que ustedes mismos identifiquen sus contraseñas para que no se las pierdan y las tengan, o pueden ser en Excel, pueden ser una aplicación, puede lo que sea, lo que tenga, pero el punto es que las tenga resguardadas. ¿Qué interesante lo que estás mencionando? Porque muchas veces cuando a la persona se le... El mayor temor actualmente es que se te roben una tarjeta de crédito y vos no sepas de un protocolo así. Y mucha gente, de nada bien claro, no sabe. O sea, anda en la tarjeta y no sabe a dónde llamar, no sabe qué hacer y no sabe cómo informar. Hasta cuando llega el día siguiente, en tu caso, bolusita de inmediato, muchas personas te esperan al día siguiente para poder hacer todos estos movimientos que deberían de ser de inmediato cuando tengas acceso a un móvil para poder, obviamente, o si estás todavía en horario laboral, buscar directamente la institución financiera donde tener estas tarjetas e inmediatamente el lugar no es cancelada para evitar cualquier tipo de circunstancias mayores. Pero la gente le hace morir. Muchas veces andamos en el móvil, las contraseñas, andamos en los códigos de seguridad. Porque no se nos aprende. Entonces, es importante, en esta parte, como vos decía, el utilizar todo este tipo de herramientas, pero a la vez a ver las que, como te dicen, el mago, ¿ustedes lo de alguna vez me van a decir? Por favor, no ocupe la misma contraseña para todas las tarjetas. Porque si usted la ocupa, téngalo bien seguro que ya perdió todo. Igual pasa, hay gente que tiene la contraseña de sus redes sociales, la del correo electrónico, la contraseña de tarjetas de crédito, todas son casi parecidas, idénticas. Entonces, todo esto crea una mayor debilidad para poder obviamente sufrir estas circunstancias. Ana María, la tecnología te ayuda. Y una forma tan efectiva y adecuada. Pero también es importante el saber cómo utilizarla para evitar circunstancias mayores. Porque ahora la persona es toda más aquí. Billetera móvil, trámites que solo pones el teléfono y pagas, porque andas tus cuentas acá. Y no te das cuenta que si no lo manejas bien, también puede ser free-fraude. Se ha dado en nuestro país últimamente, correos que te están enviando, llamadas que te hacen. Y hay gente que cree que es la institución y no hacen lo primero que te dicen. Llame por favor a la institución para averiguar siempre al lado de ti. Fíjate que justo con lo del correo iba a comentarte algo, que fue la cuarta experiencia que me marcó a mí. Porque hace 12 años vine y le di un clic a un correo que no tenía que darle. Lo abrí y le di un clic. Cuando yo vi la pantalla, no sé si vos lograste ver esos televisores blanco y negro, donde se apagaba, no sé si era de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, pero se miraba simplemente la imagen negra. Así me quedó la computadora. Y entonces, después de toda la bendición que me dio mi jefe en ese entonces, me tocó pagar y asumir la reparación de la máquina. 25 dólares hace 12 años. Imagínate, yo creo que esa fue una de las lecciones que al final todo el mundo dice, ah, la que injusto, porque hasta no tenía ni antivirus. Y pues, no era simplemente también la responsabilidad. Era responsabilidad mía lo que hice, pero tampoco eran las condiciones que estaba. Pero asumí la responsabilidad total y eso a mí me enseñó que ahora vos no tenés que darle clic a nada. A nada. Porque si vos le das clic a algo, perdés una máquina, perdés tu información, y perdés muchas cosas que son parte de tu ser. La quinta recomendación es para los microempresarios. Los microempresarios tenemos en nuestra fanpage, tenemos todo lo que están, todos nuestros datos personales, los datos de las tarjetas. ¿Qué pasa cuando ustedes hackean? Un día de estos, estaba un microempresario en su casa, como dicen, tranquilo, chinela de gancho, costado, tranquilo, en su casa. Y le mandan un mensaje de que el clon de su tarjeta está en otro país centroamericano haciendo una compra, dos compras, una de 400 dólares y otra de 600 dólares. Y él en su casa. Y su tarjeta, el clon de su tarjeta en otro país centroamericano. ¿Qué pasa? Están todos los datos. Entonces, en Facebook nosotros tenemos que activar los protocolos de seguridad. Entonces, esa técnicamente es la lección. Porque si nosotros no aplicamos los protocolos de seguridad y dejamos la seguridad de nuestras cuentas, de nuestras tarjetas, de nuestra información financiera o no financiera, el que no lo resguarde, no solo va a resguardar la información, sino va a resguardar nuestro dinero. Así que... María, muchísimas gracias. No se me aplaste con la de estos temas. Ya nos pasamos un minutito. Le agradezco por haber acompañado la información que ha explicado de María Guterra para decir en pantalla. Un gusto y un placer siempre poder compartir con ella el tema financiero. Lo esperamos mañana martes, 8 en punto de la mañana de Buenos Aires, en el carácter. Le deseamos que usted tenga una feliz semana.